Bienvenidos amigos a un nuevo video del día de hoy ¿Qué creen? ¿Dónde creen que nos encontramos? Bueno pues estamos en Acapulco Vamos a la playa I felt your heart beat, felt your mouth real But it's not real We were close to see the sun But clouds got in our way And so Y bien nosotros para llegar a Acapulco Les voy a contar cuánto nos gastamos Cuánto tiempo hicimos Y bueno, casetas, gasolina y todo Vamos a empezar por la distancia De la Ciudad de México, Zócalo capital A Acapulco Son 390 kilómetros Que los recorrimos en un total de 4 horas con 18 minutos En casetas, cuánto te vas a gastar Bueno, yo te comparto lo que yo me gasté Al día de que veas el video A lo mejor subieron un poquito No creo que hayan bajado Pero igual pueden subir algo Así que siempre checar antes de salir Pero a la fecha de hoy tenemos Que son 6 casetas Con un costo total de 748 pesos Y en gasolina nosotros nos gastamos 470 pesos Dando un total entre casetas y gasolinas Con un viaje de ida De 1218 pesos Bueno, si eres más intrépido O tienes más prisa Y te urge llegar Puedes irte en avión Los precios van desde los 1800 pesos Hasta lo que encuentres Ya sabes, primera clase O un vuelo así de super urgencia Que te puede salir un poco más caro Pero el promedio está Arriba de los 1800 pesos Más barato si ya sería Alguna oferta que encuentres por ahí Ya sabes, pescar ofertas Como siempre te recomendamos Buscar en páginas de buscadores Y te puedes pescar alguna oferta De momento están 1800 pesos De ahí para arriba Y hay otras opciones Que son los viajes por aplicación Encontramos Bueno, hay muchísimas Pero yo te voy a dar dos Que me encontré por ahí Uno es Urban Bus El precio es de 360 pesos La Urban Bus Es una splinter Una camioneta splinter Para capacidad de varios pasajeros Y Blablacar Son carros particulares Tipo Uber Donde se comparte el viaje Y ese el costo es de 350 pesos También Si eres de los Que viajan a la antigüita Al estilo clásico Como muchos de nosotros Te puedes ir en un autobús Salen en las distintas terminales De Ciudad de México La más común es Terminal del Sur Allá en Tasqueña Y el costo Bueno, varian mucho los costos Desde la económica Hasta la de lujo Van desde los 399 pesos Hasta los 783 pesos Y bueno, ya sabes Si toman, no manejen Y si manejan por la autopista Del Sol Ya saben Revisar siempre su auto Revisar frenos Por ahí me encontré Bastantes autos descompuestos Ahora que Hicimos este viaje El calor Si les reventó Varios radiadores Así que hay que andar Revisando sus carros Antes de salir Váyanse despacito No hay prisa De que van a llegar Van a llegar No anden ahí Haciéndole Al Chico Pérez Porque no No tienen ningún caso Llegar media hora antes Si es que llegan Porque a veces Se me quedan en el camino Así que ya saben Con mucha precaución Y despacito Para que lleguemos Todos completitos Y felices a Acapulco Y bueno En cuestión de hoteles Ya saben Acapulco tiene muchas opciones Para todos los bolsillos Nosotros elegimos Hospedarnos en el hotel Hot Zone Bueno la verdad Está increíble Un hotel cinco estrellas Las habitaciones Son muy cómodas Estuvimos en dos habitaciones Junior Suite También con su tina Y la vista increíble Hacia el mar Y lo que les voy a recomendar Al mil por ciento Es el desayuno buffet Nosotros escogimos El paquete con desayuno buffet Ustedes también Se los recomiendo Escojanlo La verdad No se van a arrepentir Jot�� Un horario Soria cerco Un Sol Un 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 Acá Un 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 Hag y bueno amigos nos recomendaron mucho un paseo y que creen que ya estamos aquí y estoy con mi amiga suri hola que tal oye cuéntanos cómo está el paseo de qué se trata vengan se vamos caminando porque ya van a este vengan porque ya nos vamos bueno primero nosotros llegamos a ver las casas de los artistas y ya de ahí vamos a ver también la piedra en forma de elefante vamos a ver dos saltos de altura estilo la quebrada también vamos a poder ver a la virgen en el fondo del mar y un show de alimentación de precios de colores estos dos últimos espectáculos podemos verlos porque contamos con un fondo de cristal y ahora si llegamos a nuestra meta en el punto final a la isla de la roqueta vamos les va a encantar el recorrido y bueno amigos aquí en ese kiosquito van a ustedes a comprar sus boletos el paseo tiene un precio de 200 pesos por persona y niños menores de tres años tienen acceso gratis muy bien bueno pues vamos a ver el paseo cuánto dura dura una hora de aquí a la isla de la roqueta pues vámonos para allá y pásenla bien a new place a new home for a while let me feel alive nothing to hold me back take my time just enjoy the bride ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!